Buen día familia, aquí estamos cambiando el filtro de gasolina del Green Hornet ZJ Una Jeep Grand Cherokee 1996 El filtro está ubicado Inmediatamente uno pasa al transfer El tanque de gasolina, disculpen Ahí se ve el filtro de combustible El filtro de combustible hay que soltarlo con un socket 10 Y los clips Este que está aquí y este que está acá Se presionan aquí a los lados Y se jala el pincer Primero estaremos soltando esto aquí Que es lo que lo sostiene para que se mantenga fijo Y posteriormente estaremos soltando los dos clips Como podrán ver ya se soltó el tornillo De una vez baja la grapa Y ahora solamente tendremos que hacerle Presionar aquí este clip Y jalar el filtro Y ya el sale No estaré grabando cuando está haciendo este proceso Porque puede botar bastante gasolina Y como estoy grabando con un celular No va a decir que le caiga gasolina Pero es sencillo Solamente es presionar el clip aquí Y jalar el filtro Como podrán ver Ya está colocado el filtro nuevo La marca FRAM 7399 es el código Se colocaron los clips Ya no más procederamos a colocar el sujetador Y listo Y listo Ya está instalado el filtro de gasolina Bastante sencillo No hay que bajar nada en el tanque Está acá fuera del tanque Solamente presionar los dos clips Que están Aquí en la parte de afuera Uno los gala Normalmente tiende arreglada Un poquito de gasolina Y listo Y listo Saludos Ahí están dando Se recomienda abrir el switch De 3 a 5 veces Para que llene la bomba Abrí dos veces Y arrancó Porque no botó bastante combustible Si quieren ver más videos Sigan el proyecto A Green Hornet ZJ ¿Vale? 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 ¿Vale?